Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. La querida actriz Consuelo Duval sorprendió a sus seguidores con una increíble noticia, pues anunció su regreso a la pantalla chica con una serie de comedia que está a punto de estrenarse llamada Julia vs Julia, la cual va a protagonizar. Consuelo agradeció a Televisa la nueva oportunidad y dio a conocer cómo se sintió y algunas condiciones que puso para regresar a la televisión. Según comentó Consuelo, se encuentra en medio de un mar de emociones, pues está contenta, nerviosa, agradecida y nostálgica. No obstante, aseguró que su interpretación de Julia Montemayor será la manera perfecta de explorar nuevos personajes. A raíz de esto, Consuelo ha sufrido algunos ataques de ansiedad, lo cual ha controlado con mucho éxito. Una de las peticiones que la actriz le hizo al director del nuevo proyecto es que su personaje no tenga ni una característica de sus entrañables Federica ni Nacaranda, pues a pesar de que son muy queridos por el público, ella desea renovarse. En una entrevista, ella mencionó, Me siento muy orgullosa y también con mucha responsabilidad. Tuve la oportunidad de hacer la hora pico y la familia peluche con personajes entrañables. Decirles adiós y darle la oportunidad de darle vida a Julia me hace sentir muy nerviosa, pero una de las cosas que le pedí al director es que no me pareciera en nada a Federica ni a Nacaranda. Consuelo Duval asegura que Julia Montemayor será un personaje que los televidentes querrán mucho, pues según señaló, es posible que Julia sea su éxito más grande. No obstante, dijo temer que pueda pasar lo peor, es decir, que nadie se interese por el programa. A pesar de todo, aseguró que hizo al personaje de Julia con toda el alma y resaltó la gran conexión que hay entre ella y el público, por lo que guarda la esperanza de que Julia sea tan querida como Federica. En la misma entrevista, Consuelo Duval mencionó, Creo que el 30 de abril van a ser un nuevo personaje que ustedes van a querer mucho. Julia me eligió para interpretarla. Hice cada capítulo con el alma y sé que México me ama y que está esperando este momento tanto como yo. Por si fuera poco, Consuelo Duval confesó que cuando se salió de Televisa fue en medio de un gran coraje, tras el cual armó un drama. Sin embargo, dijo que en retrospectiva puede ver claramente que fue el momento indicado para retirarse un tiempo y poder crecer. A pesar de que Consuelo ve el éxito venir con Julia vs. Julia, la actriz dice que llegará el momento de detener su carrera en la actuación para abrir camino a las nuevas generaciones. Julia vs. Julia consta de 13 capítulos y cuenta la historia de una actriz en decadencia que comienza a sufrir los estragos de la edad, lo cual hace que pierda papeles y pierda su ego. Dale like a este video y dinos en los comentarios cómo crees que será el nuevo papel de Consuelo Duval. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.